Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, en el que retransmitiremos en vivo el lanzamiento de la estrategia hacia una década del envejecimiento saludable 2020-2030, propiciada por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. En breves instantes estaremos en línea con esta transmisión. Participar en este evento tiene una doble connotación para mí. Desde lo profesional, la emoción que implica el reconocimiento de esos espacios y de esas posibilidades que tenemos para seguir trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, algo que ha representado mi proyecto de vida desde hace cerca de tres décadas. Pero por otra parte, porque al final de esta década estaré haciendo parte del grupo de los adultos mayores y no solamente estaré preocupado por desarrollar esas actividades y servicios que prestamos en la actualidad a este grupo poblacional, sino que estaré muy interesado en que se hayan desarrollado nuevas acciones que me permitan vivir a plenitud esa nueva etapa de mi vida. Bueno, en este momento está empezando la transmisión desde Ginebra y nos trasladamos, gracias a la magia de los medios digitales de comunicación e información, a esta ceremonia de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. La doctora Mónica Ferro, directora del Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas, da la bienvenida al foro y nos invita a reflexionar acerca de la importancia de la década del envejecimiento saludable para el mejoramiento del bienestar, la calidad de vida y la capacidad funcional de los adultos. A continuación, algunos de los fragmentos de las intervenciones de importantes personalidades de la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial y algunas ONGs. La salud es un poco más importante para las personas que se han realizado en el 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 que se han realizado en la sociedad de la sociedad. En muchos países, hay una necesidad de necesidad de socia de care, reformas que priorizan individualized support to older people and promote their full inclusion in their communities. Excellencies, dear colleagues and friends, thank you for joining us to celebrate the 30th anniversary of the International Day of Older Persons. And I'm proud to be here with my sisters from the UN family, former President Michel Bashele, the UN High Commissioner for Human Rights, and Dr. Natalia Cannon, Executive Director of the United Nations Population Fund. Earlier today, I had a conversation with Sir Captain Tom. I'm sure many of you have heard of him. He became an international day of older persons this year. We keep our aspirations for healthy, joyful aging, even as we fundamentally rethink how we see, treat, and include older people in society. UNFPA is partnering closely with governments and with dynamic older persons organizations. We're helping to revise population policies to reflect the needs and the voices and the wisdom of older persons, and ensuring that older persons' viewpoints will guide national decision-making. Yes, COVID-19 is a wake-up call. COVID-19 and aging societies with hundreds of participants across the globe. The discussions focused on promoting healthy aging, combating ageism, and developing communities and ways that foster abilities of older persons. UNFPA is a working degree of Swifties that foster abilities of older persons.